Número 112. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. El tonal mantiene una permanente relación con las cargas energéticas que le rodean. Por así decirlo, las transforma en objetos y para ello ocupa toda la energía con que cuenta. A esto, don Juan también le llama el primer anillo de poder. El aprendiz debe reagrupar los elementos de la isla del tonal, para lo cual deberá cambiar la visión del mundo que ha tenido desde su nacimiento. Para lograr esto, es necesario parar el diálogo interno, es decir, dejar de gastar energía en el sostenimiento del mundo como objetos y conceptos que se ajustan a nuestra razón. Para lograr esto, don Juan enseña a Castaneda dos técnicas o actividades, borrar la historia personal y ensoñar. Educayotl hace.